Másacre en Guatemala. Sicarios decapitaron a 27 personas en una finca del norte del país la noche del 14 de mayo. Pero en realidad buscaban al dueño del predio, a quien hoy la policía investiga por supuesto vínculo con el narcotráfico. El gobierno de Álvaro Colom atribuye la matanza al cártel Los Zetas, que opera con impunidad en esa zona selvática del norte de Guatemala próxima a la frontera con México. Este sobreviviente, que no reveló su nombre por temor, agradece a Dios estar vivo. Cuenta que se hizo el muerto cuando le metieron un cuchillo en el estómago y luego se escondió. Cuando logró salir, caminó sangrando varios kilómetros hasta que encontró a una persona que lo trasladó a un centro asistencial. El presidente guatemalteco impuso estado de sitio en la región de Petén y anunció que mantendrá por tiempo indefinido la vigilancia conjunta de la policía y el ejército en esta zona. El 16 de mayo la policía mató en un enfrentamiento a dos presuntos delincuentes y capturó a otro en un poblado de Petén que no descarta estén relacionados con la banda que cometió la masacre.